La Universidad Autónoma de Madrid ha sido la primera universidad en recibir el sello Certifica Plus que otorga la plataforma de voluntariado de España. Lo ha hecho por el programa de acción formativa en voluntariado universitario, pero también por la labor que durante más de 20 años lleva ofreciendo la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a charlar unos minutos con su directora, que es Silvia Arias. Silvia Arias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Encantada de saludarte. Igualmente, encantada de saludarte y supongo que vosotros encantados de ese galardón que habéis obtenido, ese sello Certifica Plus. ¿Qué significa? Pues efectivamente, Sonia, estamos bastante contentas en la universidad, en la oficina en concreto. Es importante, obviamente, que un sello de este tipo, que certifica competencias, pues llegue a una universidad que trabaja competencias también. Bien. La idea es una idea que nos ha parecido siempre muy interesante de la Plataforma de Voluntariado de España, que en colaboración con el Ministerio de Inclusión y Agenda 2030, puso en marcha hace ya tiempo y el objetivo, efectivamente, es que todos aquellos personas que participan como voluntarios en distintas asociaciones o entidades puedan, de alguna manera, certificar que la formación que reciben les habilita para poder desarrollar cierto tipo de habilidades. Como es conocido, las universidades hace ya tiempo que participan en promocionar el voluntariado. De hecho, todas las universidades, o prácticamente todas las universidades públicas españolas, tienen unos modelos parecidos de promoción del voluntariado. La Autónoma quizá es una de las más antiguas, porque llevamos más de 20 años trabajando distintos aspectos de la solidaridad, no solamente la promoción del voluntariado. Pero, en concreto, en este caso, la Plataforma de Voluntariado de España nos ofrecía esta posibilidad de certificar que la formación que damos a los estudiantes que participan en nuestro programa de voluntariado adquieren estas competencias. Las competencias son siete, son amplias y complejas, y ahora mismo a la universidad, a nuestro programa, se le han certificado dos. La capacidad de comunicación interpersonal y la capacidad de trabajar en equipo, que lo que pensamos es de enorme importancia, no solo porque es una colaboración entre el tercer sector y la Universidad Autónoma de Madrid, que, por supuesto, eso es una excelencia para nosotros, sino que, además, va a permitir que a los estudiantes, a los jóvenes universitarios, se les certifique algo que les puede ayudar de cara a su futuro laboral también. Es decir, es muy importante que en su currículum aparezca, por supuesto, toda su trayectoria académica y a licenciatura, al grado que alcancen, licenciatura ya no, grado o posgrado, sino que, además, se les certifique actividades que están haciendo en el marco del compromiso social y de la responsabilidad social, que se les certifique que esas habilidades que adquieren durante sus años universitarios también pueden tener un impacto a la hora de buscar un trabajo o de moverse en el mundo laboral. Porque, además, Silvia, esas competencias cada vez son más valoradas por las empresas, ¿no? Sí, efectivamente, Sonia. Es algo que dices es muy interesante. Hace tiempo que, sobre todo en los países anglosajones, y estoy pensando en Gran Bretaña, casi no hay empresa que, a la hora de rellenar el formulario para buscar trabajo, no pregunte, ¿has estado colaborando como voluntario? ¿Has tenido la experiencia de colaboración voluntaria en alguna organización, movimiento social o alguna organización que promueva el cuidado del medioambiente? Y, de hecho, le solicitan que lo demuestren, le solicitan que indique qué aportaciones o qué certificaciones puede aportar sobre este tema. Eso es algo muy habitual en los países anglosajones y que se está extendiendo ahora por el resto de Europa. Con lo cual, para nosotros también es importante que, pues, claro, que el estudiante pueda certificarlo, pero, además, hay que pensar, Sonia, la importancia que puede tener que estudiantes universitarios se formen no solo académicamente, que, por supuesto, y se comentan en los mejores periodistas o mejores historiadores o mejores biólogos, sino que, además, lo puedan hacer dentro de un marco de valores. Es decir, que puedan ayudar a tener un impacto positivo un día desde los puestos de trabajo que ellos ejercen. Qué importante, ¿eh? Nos damos cuenta de, bueno, pues, esa importancia de este sello que premia, como decimos, ese programa de voluntariado universitario, acción formativa en voluntariado universitario, pero también, como venimos diciendo, la labor que durante más de 20 años se realiza en esta Oficina de Acción Solidaria y Cooperación que hoy me apetece, Silvia, que aprovechemos para conocer más a fondo, ¿no? Porque sé que tenéis desde, bueno, el programa One Refugio, también en campos de refugiados saharauis, con alumnos con discapacidad. ¿Cuáles son las claves? Sé que es difícil resumirlo, porque son muchas, pero ¿cuáles son las claves de esta oficina? Bueno, es cierto que son 20 años y eso nos convierte, pues, efectivamente, en una de las universidades pioneras en España que decidió permitir que nuestros estudiantes contribuyeran también un día a construir un mundo mejor. Es cierto que se crearon sobre ese objetivo todos estos programas que las universidades hacemos. Ya digo que ahora mismo prácticamente todas las universidades públicas tienen actividades de este tipo, pero la Universidad Autónoma se convirtió por todo el tiempo que lleva y porque decidió hacerlo hace muchos años en una de las primeras. Son muchos los programas, las universidades hemos ido evolucionando, la Autónoma ha ido evolucionando, según también los cambios sociales que ha habido en este país y también a nivel internacional, porque hacemos muchos programas también con otros países, con terceros países y, por lo tanto, todas esas agendas internacionales o de política internacional hemos ido adaptándonos a ellas. Estoy hablando, por ejemplo, de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible o las hojas de ruta que han supuesto los acuerdos de París, por ejemplo, en cooperación al desarrollo, etc. Las universidades nos hemos ido adaptando y ahora mismo, efectivamente, la Agenda 2030 marca la hoja de ruta de las universidades, pero no solamente eso. Las universidades ya estábamos trabajando en compromiso social y en responsabilidad social y, por lo tanto, el apoyo a estudiantes con diversidad, ya puede ser diversidad cultural, ya puede ser diversidad sexual, ya puede ser diversidad funcional. Es decir, estudiantes que con necesidades educativas especiales acceden a las universidades, estamos obligados a verles una respuesta. De ahí que haya un programa de apoyo a estudiantes refugiados o que haya un programa de apoyo a estudiantes con diversidad funcional o con identidad de género, etc. Es decir, esas cuestiones están ahora ya, son habituales en las universidades. Además, las universidades van un poco más allá y ya, como decía antes, no solo promueven el voluntariado local, sino que además promueven el voluntariado internacional. Enviamos muchos estudiantes fuera todos los años a otros países a colaborar con otras universidades del sur o organizaciones no gubernamentales del sur o incluso entidades locales como ayuntamientos, etc., donde el estudiante va a poner en práctica lo que ha aprendido, lo puede hacer en un contexto internacional, pero sobre todo pueda colaborar en situaciones de necesidad social. Por ejemplo, pues pueda colaborar en niños que viven en la calle, en una barriada, por ejemplo, en Guatemala, o pueda ayudar en México a contribuir a mejorar los derechos humanos en México. Es decir, se le da esa opción para que conozca que hay otros lugares donde pueda trabajar un día y que la solidaridad también es un marco desde el cual trabajar y ejercer un día una profesión. Y como citabas también por último, pues comentar el trabajo que se hace en los campos de refugiados saharauis. La autónoma tiene una gran trayectoria de trabajo en los campos de refugiados, recordando siempre que las universidades no somos organizaciones no gubernamentales. Es decir, que el trabajo que hacemos lo hacemos desde lo que sabemos hacer, la investigación, la formación, la transferencia. En los campos de refugiados saharauis en concreto estamos formando a profesionales que allí trabajan, que tienen poco acceso a reciclarse. Estoy hablando, por ejemplo, de maestras o de personal sanitario, enfermeras, médicos, doctoras que están trabajando en los campamentos y que precisan de una formación continua para mejorar el diagnóstico que hagan de ciertas enfermedades o mejorar la calidad educativa de los jóvenes refugiados, niños y niñas y jóvenes, adolescentes, que están aprendiendo a formarse o que se están formando en un campo de refugiados. Bueno, interesantísimo. ¿A qué proyecto más interesante de todos los que nos ha contado Silvia Arias? Seguro que muchos de nuestros oyentes dicen me gustaría indagar más a estudiantes de la Universidad Autónoma, etcétera, que se pongan en contacto con la oficina, ¿no? Les animamos a que se unan a toda esa formación, a ese trabajo también de voluntariado y a esa otra también forma de formarse más allá de lo académico, ¿no? Efectivamente, Sonia, esa es la idea. Justamente tú lo has dicho, formarse más allá de lo académico de manera absolutamente paralela. El estudiante puede acercarse a nuestra oficina, por supuesto, sabe dónde estamos. Estamos dentro del campus de Canto Blanco, en la Plaza Mayor, en la Planta Baja. Ahí está nuestra oficina. Existe un correo, iniciativa.solidaria.one.es, donde puede hacernos llegar todas las inquietudes que tengan. Y, por supuesto, participar. La verdad es que todos los años hemos subido exponencialmente el interés, el acercamiento de estudiantes que se muestran interesados, lo cual es un indicador muy positivo también el ver cómo la solidaridad, el querer integrar, el querer ayudar, el querer colaborar, el tener un impacto positivo en la vida de otras personas, pues está encrechendo porque así se ha visto a lo largo de todos estos años. Así que invitamos a todos los estudiantes. También profesores pueden acercarse, porque también tenemos posibilidades de poner en contacto a profesores con algunos de los programas que desde la oficina lanzamos. Y ahí lo dejo, una invitación amplia para todo aquel que quiera acercarse a conocernos. Bueno, pues ya lo saben, en esa oficina de Acción Solitaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, y además ahora si lo hacen también los alumnos, sepan que pueden contar con esa certificación. Gracias a que la universidad ha sido la primera en recibir el sello Certifica Plus otorgado por la Plataforma del Voluntariado de España. Una vez más, enhorabuena por ella. Silvia Arias, directora de la oficina de Acción Solitaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid. Enhorabuena, como decimos, y un placer haber charlado unos minutos. Igualmente, Sonia. Muchas gracias a vosotros. Gracias y hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.